Tengo frío. Solo estaré un momento y me voy. Claro, pasa. Ven aquí, Zule. Ven aquí. Siéntate aquí. Ven, siéntate. No estás vestida adecuadamente. ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría que te preparara algo? No. ¿Cómo está Turna? ¿Cómo está Melek? ¿Está bien? Extraño mucho a mi pequeña. Espero que no esté enferma ni nada. No, está bien. Está bien. ¿Quieres que te prepare un té? Eso te ayudará a calentarte. Bueno, de acuerdo. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Será mejor que vea para otro lado. Ay, Dios. Lo siento, pero es lo único que tengo para ayudarte. ¿Será suficiente? Está bien. Es suficiente. Perdóname si es que me tardo un poco en pagarte. Está bien, tranquila. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. 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 Si Melek regresa a este lugar, házmelo saber, ¿está bien? Tienes mi número anotado. ¿Qué quieres decir con que si viene? ¿Acaso ella está perdida? ¿Quieres que te compre un dulce? Está bien. ¿Cuál quieres? Está de colores. Está de colores. Melek, está bien. Es solo que ella quería venir a verla. De nuevo, gracias por el té. Pronto te devolveré el dinero. Siempre pagó mis deudas a tiempo. No te preocupes por eso. ¿Está bien? Ni lo menciones. Está bien. No te preocupes. No te preocupes, gracias. Penny, productor de agua. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes despoises.